Los retrovisores son, en demasiadas ocasiones, los grandes olvidados. Su correcta colocación es fundamental a la hora de salir a la carretera. Estamos en la Escuela de Conducción Segura del RAC y José nos va a explicar cómo colocarlos correctamente. Y además, cómo colocar los tres, Raúl, porque tenemos tres retrovisores y cada uno tiene una función concreta. El central nos tiene que servir para controlar los vehículos que vienen por detrás, mientras que los retrovisores exteriores nos permitirán ver los vehículos que vienen a nuestro lado. Fíjate que el principal error de los conductores es emplear los espejos laterales para ver a los coches que vienen por detrás de nuestro carril. Entonces, se ven obligados a cerrarlo demasiado y el punto ciego aumenta considerablemente. Nosotros lo que proponemos es justo lo contrario, abrir el espejo todo lo que podamos hasta que no se vea absolutamente nada de la carrocería de nuestro coche. Y es muy fácil. Yo simplemente lo que hago es ir abriendo el espejo hasta que dejo de verla. De esa manera sé que justo ahí está el lateral de mi coche, pero no lo veo. Y he conseguido aumentar la visibilidad que tengo por los laterales. Hay un truco que es muy útil para comprobar que de verdad el espejo está bien colocado y eso lo vamos a ver ahora afuera cuando vayamos a conducir. Pues el truco es muy sencillo. Yo ahora mismo voy controlando por el espejo central el vehículo blanco que llevamos detrás. Si él me empieza a adelantar, lo que tiene que ocurrir, si está bien colocado los espejos, es que no voy a dejar de verle por el espejo central cuando ya le estoy viendo por el espejo lateral. Y una vez que él me vaya adelantando, va a pasar exactamente lo mismo con el lateral. Habrá un momento que yo todavía no he dejado de verle y ya tengo que empezar a tenerle controlado por el rabillo del ojo, como me está pasando ahora. Eso quiere decir que en ningún momento he dejado de verle. En ningún momento este coche ha estado dentro de mi punto ciego. Con el espejo de la derecha deberíamos actuar exactamente igual. Deberíamos colocarlo, abriéndolo lo suficiente como para que no se vea la chapa de nuestro coche. Pero también hay que tener en cuenta que depende de cómo sea este espejo, si lo colocamos así, igual se ve demasiado la cuneta, igual se abre demasiado. Entonces, ahí habrá vehículos, habrá casos concretos en los que, igual si se ve algo de la chapa de nuestro coche, no es algo negativo. Bueno, Josi, después de estos consejos que nos has dado, ¿qué más añadirías? Yo añadiría solo dos cosas más. La primera es que, aunque no vamos a decir un tiempo exacto en el que hay que mirar los retrovisores, sí que es verdad que cuanto más a menudo los miremos, muchísimo mejor. Y la otra cuestión importante es que, aunque estén bien colocados, si nos vamos a cambiar de carril, ese último movimiento rápido de cabeza nos puede salvar de muchas situaciones de emergencia. Tu coche lo conoces de sobra. ¡Abre los retrovisores!